El nuevo Blonde Roast de Starbucks es otra manera de tratar el grano de café. Otra manera de revelar el lado más liviano y suave de nuestro tueste. Lo rubio no es novedoso, pero el café Blonde Roast sí lo es. Algo sutil y suave. Algo con 40 años de tostado en su historial. Presentamos el nuevo y rico Blonde Roast de Starbucks. La perfección del tueste más rubio. Gracias por ver el video.